Tu visión de la maniobra con Barrio, porque se bajó el auto y no estaba muy conforme con la situación, hablaba un poco también de los códigos en esa maniobra. Sí, yo me tiré la cuora rápidamente, creo que él se excede un poco en el frenaje y me pega atrás y me desacomoda. Es la única lectura que puedo hacer, creo que fue muy agresivo él y el gol que es entero, pero como te digo, no me quejo de la maniobra, sé que es una categoría áspera, obviamente que es todo lícito y no sé, la verdad, no sé qué sientes sobre esa maniobra, creo que estoy más preocupado por el ritmo. ¿La ves lícita? No, a ver, yo si te voy al fino no la veo lícita porque me saca del radio, pero como te digo, no está mi cabeza centrada en las maniobra que pasaron en carrera, sino que no tuvimos la velocidad que esperábamos tener. ¡Gracias!